Bueno, creo que fue el epílogo de una época que terminó. Creo que Manuel Campo Vidal abrió un periodo histórico con aquel famoso debate de 1993 y creo que lo cerró ayer. Vimos un debate en un tono y en unas formas que creo que ya no forman parte de la nueva cultura política en España y creo que los ciudadanos han podido contrastar perfectamente los diferentes estilos de debatir. Creo que muchos ciudadanos que vayan a votar el día 20, si cierran los ojos unos segundos y piensan lo que vieron y escucharon ayer, pues llegarán a la conclusión de que quizá esos dos señores no son los presidentes del gobierno que se merece España en un momento histórico como este. Creo que los dos ayer de alguna manera salieron haciendo un epitafio. Creo que lo que ocurrió ayer se representaba muy bien en algunas de las votaciones que aparecían en varios medios de comunicación que paradójicamente los ciudadanos contestaban mayoritariamente no ha ganado ninguno. No voy a opinar sobre eso, pero creo que es muy representativo de la situación política de nuestro país que varias de las encuestas que dan las opciones, ha ganado el partido A, ha ganado el partido B, no ha ganado ninguno de los dos, esa tercera ya ha sido la mayoritaria. Creo que revela que de alguna manera estamos viviendo una transición entre dos épocas y que lo que vimos ayer fue un intento de atrapar a los ciudadanos en el pasado, pero creo que la sociedad española está dos pasos por delante del debate que vimos ayer y estoy convencido que el próximo 20 de diciembre eso se va a notar en las urnas.